Quiero agradecerles por haber venido, por estar aquí. Quiero agradecer a mis compañeros que están acá también. Algunos han hecho el esfuerzo de poder venir hasta acá. La gente que ha podido venir de lejos, de otros países. Y la verdad estoy muy contento de poder haberlos juntado a todos. Cada uno con una experiencia distinta. Pero cuando ya nos volvemos a encontrar, creo que todas las experiencias que hemos vivido juntos salen a flote y las risas y la camaradería perduran. Agradecerles muchachos, de verdad, de corazón. Yo, la verdad, desde hoy en la mañana ya comienzo a sentir esos sentimientos encontrados. Porque esto para mí es algo que ya lo venía pensando hace un par de años. Pero no tenía la oportunidad de agradecerles a ellos también. Que venga Renzo también desde fuera del país. Haciendo un sacrificio él también con la familia para poder estar conmigo. La verdad, en eso, Lopintero del Montero, que es como persona. A mi hermano Laval, a mi compadre Paolo, a Junio, a Renato. Para hacer lo que las casualidades del destino hicieron que esté acá él. Y bueno, y se está quedando para poder quedarse con nosotros. A mi loquito Eric, el guillermo, que nos conocemos desde Chihuahuas. Y la verdad, el chapita de... Sus cumpleaños, ojo. Sus cumpleaños hoy, es el primo hermano de Renzo. Los estimos y la verdad estoy muy contento. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, empezamos y de arranque con las preguntas. También, entre ellos mismos, también tuve que haber mucha conexión. Y eso se nota en el ambiente. Y bueno, ellos van a hacer que todo esto sea especial. Yo la verdad estoy muy contento porque ellos tengan hoy conmigo. Bueno, para mí, como te dije hace un rato, es algo muy especial. Son sueños que uno tiene. Y la verdad, creo que el mejor sueño que este no voy a poder conseguir. En todas las posiciones hay. El Cholito es un CPU, se acuerda de todo. Que cuenta todas las amedotas. El ojito también te hace reír con sus ocurrencias. El Pavolo, que es un imperativo. El Junior, que tiene sus cositas. El chapita, que cada vez que hacía gol me pegaba a mí. El Leandro, que no para de hablar. El asilez, su brasileño como el niño. La verdad que de todos, cada uno tiene su chispa. Y esto, como te digo, es para mí muy especial. Carlos, si me permites una repregunta. En la primera, ha escrito tu historia con el Sporting Cristal. El mejor momento, o uno de los que tú le des más valor emotivo. Y un segundo, por la coyuntura, si me lo permites. Entre los buenos momentos, queremos una reflexión. Y entre esos, que no fueron tan buenos y cómodos como el de la campaña de 2011. ¿Qué pasó en ese plantel con el Reynoso, que la idea no coja? Mira, con cada compañero que ves acá, he compartido años diferentes. Hemos podido lograr los objetivos, no pudimos salir campeones. Y también no hemos podido lograr salir campeones. Y la verdad, cada uno tiene una historia diferente. Pero tenemos el mismo cariño y el mismo amor, porque llegamos a este club y damos todo por ahí. Luego, antes del 2011, tuvimos el 2007. Mucho más complicado que el 2011. Y pues, no se pudo lograr el objetivo de poder pelear un campeonato. Pero mantuvimos la categoría, que era algo pensado en el Sporting Cristal, porque tuvimos un primer semestre muy malo. Y el segundo semestre excelente, que tal vez así que pudimos, faltando una fecha, pudimos salvar la categoría. Y el 2011 también fue un reflejo de no tener buenos resultados. Pues, por ende, al final de la temporada tuvimos que ajustar un poco para poder mantenernos en la categoría. Es algo muy similar, parecido a lo del 2007. Tengo un apoyo desde el primer día. Es más, para poder llegar a una fecha tal como la del día de mañana, tuvimos una primera conversación. Luego de eso, se buscó una productora, aparte, para poder generar todo este acercamiento con algunos compañeros. Yo me pude conectar con ellos. Y a partir de ahí, hubo un consenso. Y se maneja así la producción de este evento. Pero agradecerle al club también por todo el apoyo que me ha brindado y me está brindando hasta ahora, para poder que el día de mañana sea una tarde familiar, una tarde de mucha magia, y que la gente vaya y se divierta, ¿no? Hola, ¿por qué decidió llevar la Capitanía de Esporte y Cristal? Mira, la Capitanía la obtuve. Guillermo me la pasó. Sí, Guillermo, no lo hubiese tenido, pero en realidad es algo muy difícil de llevar. No cualquiera puede ser Capitan en Esporte y Cristal. Luego, por ahí, la compartía con Renzo, porque, bueno, Renzo es que ustedes conocen a Pincel que tiene tantos años en Esporte y Cristal como yo. Y ha sido siempre una gran responsabilidad, más que todo en lo humano, que en lo deportivo. ¿Qué conversábamos? ¿Qué conversábamos? ¿El Cholito quería pasear? ¿Qué conversábamos? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Fue el mejor DT que tuviste a nivel selección, y si me permites una más, a lo largo de tu carrera tuviste goles de media cancha, de olímpicos, tiros libres. ¿Tienes alguno que digas, wow, este gol lo voy a recorrer para siempre? Gracias. A ver, Ricardo fue una persona especial conmigo, me dijo las cosas como tal y como son, yo las acepté, y a partir de ahí comencé a trabajar y ganarme un puesto en la selección. Es una persona que influyó mucho en mí, pero los anteriores técnicos también tuve una muy buena relación, así que yo con cada técnico que he tenido he tratado de llegar a una buena relación, porque a partir de ahí hay un crecimiento, deportivo y personal. y en cuenta el mejor gol de estilo libre que haya hecho, o no, de trota parada, o el mejor gol que yo recuerde, pues hay muchos, pero a Eric siempre le quería hacer un gol bonito y no ha podido, porque no ha podido. No ha podido, no ha podido hacer un gol de mi mamá. ¿Bonito o no? Sí, sí, así, así. Aquí no, aquí no. ¡Buelo, bolo, aquí no! ¿Por ahí? ¿Una más? ¿No siquiera una conversación se podrá dar? Las veces que he conversado con él, la última vez que estuvimos juntos, fue que me aceptó la implicación. Solo hablamos de fútbol, no hablamos de la selección, y hablamos del tema de las pedidas, cómo iba a ser, y no, no hemos hablado de nada de la selección. No hubo ningún convencimiento para hablar del tema de la selección. No creo que él esté pensando en dirigir la selección en esos momentos. Y nada, estamos aquí por el evento, esperemos pues que mañana él se divierta con nosotros. Gracias por tantas alegrías. Yo como hincha estoy muy emocionado de ver a grandes jugadores aquí, El Delgado, Sergio Leal, entre todos, Sergio Fút. Yo quería preguntarte si mañana nos vas a regalar algún gol especial, de repente de media cancha. Hablar con los arqueros. A ver si me atracan. Pero Guillermo hasta ahorita me dice imposible. Tengo que ir por otro lado, con Guillermo. Más o menos sé cómo lo voy a convencer a él. ¿Listo? Acompañen a disfrutar este día de donde estén. Quiero invitar a toda la gente que nos está mirando, que nos está viendo, que la va a ver también, que mañana, domingo 26 de noviembre, vayan al Estadio Gallardo a participar de este lindo homenaje a mi persona. Las entradas se ven a través de Jonas, de la página Jonas. Y es que vayan y se diviertan. Es una tarde familiar, una tarde para estar con los hijos, con los abuelos, con los papás y puedan divertirse con tanta gente que ha marcado historia con la camiseta de cristal y el fútbol. Desde acá quiero agradecerle a todos por haber venido también. Y bueno, los compañeros que tengo atrás están a sus órdenes para si tienen alguna pregunta hacia ellos. Gracias.